¿Qué es la novedad de España? Para intentar optar, este año fuimos candidatura a ser primera horse category, que es un poco la Champions, por decir alguna forma del ciclismo. La candidatura del año pasado, pues oye, a veces uno se presenta y gana o pierde, no nos la han aceptado, seguimos empeñados en ello y por esto el cambio de movernos a febrero al mes de abril y poco más. Pues seguimos instalados yo creo que en el éxito, hemos vuelto a tener el tope permitido por la Federación Internacional, 800 bikers en Andalucía, en Jaén, en Linares, en Córdoba, muy contentos y esperando repetir los éxitos de estas ya nueve ediciones. ¿Seguidores, espectadores en la prueba? Bueno, el año pasado intentamos hacer una medición, no es fácil, al final pensar que estamos moviéndonos prácticamente en 350 kilómetros de recorrido, de pistas, pero estimamos el entorno de unas 20.000 personas, pero quizás lo más importante son las redes sociales, en estos momentos tenemos más de 100.000 seguidores, durante la carrera nos visitan más de 600.000 personas y luego desde un punto de vista de audiencias de televisión estamos rozando cada año prácticamente los 5 millones de espectadores en todo el mundo, en España y evidentemente en todo el mundo. Jaén y Córdoba acoge la prueba de bicicleta de montaña más importante de Europa y una de las tres más importantes del mundo. El que 800 bikes estén durante tres días en la provincia de Jaén sin duda aporta, en primer lugar, desde el punto de vista de la promoción. Son muchas las televisiones, 30 países que hacen seguimiento a esta prueba ciclista. También desde el punto de vista de retorno económico inmediato. La Universidad de Jaén realizó un trabajo el año pasado y tiene un retorno inmediato de más de 5 millones de euros, de los cuales 540.000 euros directamente a la arca de nuestros hoteles, de nuestros restaurantes en cuanto a consumo. Y al mismo tiempo se pone el foco en la provincia de Jaén como un paraíso para las bicicletas de montaña. Tenemos parques naturales, ese inmenso mar de olivos que no le queda, pasa desapercibido a nadie de los que vienen y son muchos los que participan en esta prueba que vienen a lo largo del año para poder practicar en los distintos circuitos que contamos en la provincia de Jaén. Por lo tanto, contentos y satisfechos de lo que supone desde el punto de vista de la promoción de la provincia, ligando turismo y deporte, que sin duda es una de las oportunidades que tiene la provincia de Jaén. Esto es un evento internacional de los mejores que hay en cuanto a la disciplina. Debemos estar orgullosos de que está en nuestra tierra, que está en Jaén, en Córdoba. Y bueno, desde la Junta de Andalucía tenemos clarísimo que tenemos que potenciar todos aquellos eventos deportivos que dinamicen la economía de nuestra tierra y esto es un gran ejemplo. Trae riqueza, trae economía a nuestras ciudades, turismo, muchísima gente de todas partes del mundo vienen a presenciar este evento por la categoría que tiene y por el paisaje que muestra nuestra tierra en todo el evento deportivo. La Junta de Andalucía nunca invierte un euro que es dinero público y dinero de todos los ciudadanos, sino hay un retorno y el retorno es evidente, el retorno se estudia, se comprueba y es evidente que así lo demuestran. Se hizo un estudio de este evento en sí, por cada 100 euros se aumentaba a 47, por lo tanto es un retorno positivo para nuestra tierra y todo euro que se invierte es bien invertido en el deporte. Bueno, este evento que ya por tercera edición se celebra en estas tierras y nunca mejor dicho, en este marco, que este sí que es incomparable, aquí el tópico sí que se da, para nosotros es fundamental. Primero porque pone de manifiesto todo nuestro paisaje, ya no solamente el de la naturaleza, sino que todo nuestro paisaje y patrimonio minero, que todo aquello son el Distrito Minero de Linares, la mina de San Ignacio, Zulueta y demás. Y dada la dimensión deportiva de la prueba, dado la geografía, el territorio y la bondad del paisaje que tenemos, pues serán todos los condicionantes y todos los requisitos para que esto sea algo importante para nosotros, importante para todo el mundo. La prueba tiene un alto nivel competitivo internacionalmente y esa apuesta que hacen la Administración, las distintas instituciones, como sea la Junta de Andalucía, la propia Diputación, los ayuntamientos, donde colaboramos los ayuntamientos, en este caso de Córdoba, Anduja, Linares y el mismo de Guarromán, que está adyacente, y por donde discurre también la prueba, además, en su término municipal. Y quiero decir que esto es un sumatorio de esfuerzos que es importante, que es bueno, fundamentalmente porque pone de relieve nuestro territorio, nuestra potencialidad turística, deportiva y demás, y eso es un escaparate fundamental, aparte de estimular la práctica deportiva, que el ciclismo es tan sana y tan saludable. Sí, la verdad es que las grandes ideas, al final, si se ejecutan bien, pues triunfan, y esto es una muestra. La sexta edición que cuenta con Andújar, aquí hay un binomio fundamental, que es el turismo y el deporte, que de forma combinada y teniendo en cuenta los escenarios que ya de forma natural tenemos, tanto en Jaén como en Córdoba, han hecho que, efectivamente, la colaboración entre administraciones y una gran idea, que es aprovechar infraestructuras deportivas que nosotros no tenemos que construir, que las tenemos ahí, y que suponen que gente de todo el mundo se acerque a Andalucía, a estas dos provincias, y en concreto también a mi ciudad, durante el desarrollo de la Andalucía Viquiréis. Estamos muy satisfechos del impacto que tiene, tanto a nivel deportivo como a nivel de promoción de la ciudad. Nosotros siempre hemos recibido con mucho agrado la organización de estas pruebas y queremos seguir estando presentes siempre, porque nuestra sierra, el Parque Natural Sierra de Andújar, es un entorno absolutamente inigualable. De hecho, hemos incorporado este año, en colaboración con Octagon, también una nueva prueba que pretende innovar aún más, si cabe, introduciendo la bicicleta eléctrica y permitiendo que otras personas, entre las cuales me incluyo, que no tenemos la capacidad de realizar esos recorridos con una bicicleta ordinaria, pues con la ayuda de la bicicleta eléctrica también podamos disfrutar de unos paisajes que todos los corredores que han participado en la prueba reconocen que son únicos y que siempre ponen de manifiesto, una vez celebrada la prueba, que la etapa de Andújar tiene un valor muy singular que se llevan, desde luego, en sus retinas y en sus corazones. Gracias.